¿Qué es el tacto? Vamos a verlo. Leamos Marcos capítulo 1, versículos del 40 al 42. Nos habla de Jesús. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Vemos que él habla, pero también ¿qué hace? Toca. Tacto. Toca Jesús y el otro es tocado. El tacto está también en juego, como un sentido que nos sirve para recibir las cosas de Dios. Esto tiene más importancia de lo que parece a simple vista. Ya lo iremos viendo. En el mismo libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 56. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Un poder procedía de Jesús, que sólo al tocarle, ya podían ser salvos. Estaba en juego la fe, evidentemente. ¿Los soldados romanos no tocaron a Jesús, maltratándole, dándole de bofetadas? ¿Recibieron algún beneficio milagroso de Jesús en esos momentos? No, porque no actuaban con fe. Esa es la gran diferencia. Pero ya veis que a través del tacto, la gente era sanada. Esto ya os empieza a llevar a concluir que si Dios, a través del tacto, sana, ¿Satanás no iba a copiar lo mismo? ¿No iba a plagiar lo mismo? Veamos más textos. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5. Leamos el versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿A través de qué? De la mano de los apóstoles se hacían señales y prodigios. No solo era Jesús, también sus apóstoles. Algo hacían. Y ya sabemos que los apóstoles, ¿qué hacían las cosas? ¿Cómo? ¿Por su nombre? No. Bueno, en el nombre de Jesús, esa era la clave de todo. Era la clave de todo. Capítulo 6 del Libro de los Hechos, versículos del 2 al 8. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No porque ellos eso de servir no lo quisieran, sino porque había una gran misión encomendada, que era la predicación, y que ellos podían hacer por su preparación y otros no. Por tanto, eran comisionados a eso. Por tanto, hacía falta gente que supliera también las necesidades de los demás, mientras ellos se podían dedicar más exclusivamente a su labor. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Los apóstoles les impusieron las manos. ¿Dónde se imponen las manos? En los pies, ¿no? Se imponen en la cabeza. Curiosamente, ¿por qué se hacía esto? ¿Ya estaban llenos del Espíritu Santo? Pues aún debían recibir más del Espíritu Santo. Y lo que estaban haciendo, en definitiva, los apóstoles, era ser el medio para que el Espíritu Santo llegara con más intensidad a esas personas que iban a ser los diáconos de la Iglesia. Imposición de manos. ¿Os suena también esto? Seguro que sí. Pero en el otro lado, ¿verdad? Capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 15 al 17. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Veis lo que os decía? Era la forma de recibir el Espíritu Santo. Vayamos ahora al libro de Mateo, capítulo 19 y versículos del 13 al 15. Entonces, le fueron presentados unos niños a Jesús para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Os dais cuenta de la importancia de imponer las manos? Síntoma de bendición, pero también de transmitir el Espíritu Santo. Algo sagrado, realmente sagrado. En el libro siguiente, en el de Marcos, capítulo 16, leamos el versículo 18. Jesús comisiona a los apóstoles y les dice, ya antes de ascender al cielo, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Alguien más está haciendo esto de imponer las manos para sanar? ¿Os suena el Reiki? Sí, ¿no? Algo en que los jesuitas han sido los maestros de hacerlo brotar aquí en Occidente. Y que ya sabéis a quién están asociados. ¿Esa imposición de manos es de la energía que la misma persona transmite? Nosotros sí que tenemos una carga eléctrica, pero no tenemos una supercarga eléctrica. Si nosotros imponemos las manos, sí que es cierto que cuando tú tienes un poco de dolencia en algún lugar, te pones la mano y a ver, ¿qué te pasa? Que a través de la energía de tu propia mano consigues que el dolor mengüe. Pero nosotros tenemos una energía muy limitada. Y nadie tiene una superenergía, y menos actualmente, después de 6.000 años de historia de humanidad, en la cual podamos poner una mano encima de alguien y sanar porque sí. Nosotros somos transmisores de otra energía, que no es nuestra, sino que procede de nuestro exterior. Y a través del tacto se impone sobre alguien. Pero esa energía no proviene de un cosmos, de un espacio muerto, sino que procede de uno de los dos seres que quiere estar en nosotros. O es Dios, o es Satanás. Sanaciones puede haberlas, y del lado del maligno. Y la gente incluso que hace eso puede creer que realmente está obrando por un poder bueno. Y no saben que están haciendo del poder de médium del propio Lucifer. Y eso trae unas consecuencias para ellos, pero también para los otros. Sí, los otros pueden quedar sanados, pero los otros, a partir de entonces, han abierto una puerta, ¿entendéis lo de las puertas? Han abierto una puerta al mismísimo Satanás. Para que pueda jugar más con ellos en su propia mente, y en sus propias vidas. Tened eso presente, y meditad mucho, si estáis en estas situaciones. Acercaos a Dios y convertíos, porque si no, no vais a tener escapatoria. Porque quien no está con Dios, solo puede estar con el enemigo. No hay más. Olvidaros de una tercera situación. No hay otra. En el libro de Hechos, capítulo 8, leemos versículos del 18 al 24. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Simón el Mago, conocido como Simón el Mago, ve que los apóstoles, a través de las manos, dan el Espíritu Santo a los demás, y él dice, esto me interesa a mí. Diciendo, dadme también a mí este poder, este poder, reconoce que hay un poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El poder de Dios no se compra, el poder de Dios lo otorga él a quien él quiere. Pero evidentemente, a quien él quiere, y que esta persona ande en sus caminos. Si no, no. ¿Entendéis? Y si ese poder no viene de Dios, ¿de quién va a venir entonces? ¿Es innato en la persona? No, no os engañéis. Viene de Satanás. Los plagios de Satanás. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque ni él de amargura y en presión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él se daba cuenta de que el poder de los apóstoles procedía de Dios de un modo especial, y que su poder, por muy mago que fuera, no podía ser equiparable al poder de Dios. Por eso él anhelaba ese poder. El poder de Satanás no puede compararse al poder de Dios. Dios es el creador. Satanás es un ser creado. No tiene el mismo poder, es imposible. Éxodo capítulo 9, versículo 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. El sarpullido estaba en las carnes de los hechiceros. Ni con sus hechizos del lado de Satanás pudieron aguantar el poder de Dios. Dios siempre vence. Tengamos eso claro. Pero ya veis, ellos a través del tacto de hacer cosas también, querían imitar el poder de Dios. Los plagios de Satanás, como siempre. Levítico, en el capítulo 19, y en el versículo 28, nos dice, Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Y oh Jehová. ¿Por qué está diciendo esto? Piel, tacto, carne, nuestro sentido. Si Dios dice que no haremos rasguños en nuestro cuerpo, por un muerto, en este caso lo dice. ¿Qué quiere decir esto? Que antes se hacía como una profesión hacia el muerto, el zajarse. Pero también se hacía esto mismo, recordemos los adoradores de Baal, los sacerdotes, mientras estaban invocando, también se zajaban. Esto no proviene de parte de Dios, nosotros no vamos a herir nuestro cuerpo, ¿entendéis? Pero es curiosa la parte que viene después, cuando dice, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Porque las señales que se imprimían, iban vinculadas a adoración. La adoración no era Dios, era Satanás. Y ahora tenemos de moda los famosos tatuajes. Pero cuidado, ¿qué sucede cuando se tatúa una piel? ¿Se queda tan ancha la piel? No, se quema, ¿verdad? Duele. Y además eso permanece. Bueno, ahora también se puede quitar, pero tampoco lo pasan nada bien para quitarlo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Nuestro tacto en la piel por todas partes. Está compuesto de poros. Esas formas redonditas, que además tienen como abajo una espiral. ¿Qué sucede con esto? Que se queda taponado. Nosotros mismos estamos limitando nuestra sudoración al exterior y podemos tener causas de infecciones. Pero si por el tacto, por nuestro contacto, Dios tiene que trabajar, nosotros mismos estamos limitando el contacto de las cosas de Dios. Los tatuajes van mucho más allá de o que es bonito o que es feo, o me gusta o no me gusta. Tienen mucha más implicación. Y todo es un servicio a Satanás. Lo siento por los que estáis tatuados, pero es lo que es. Dios nos advertía, el pueblo de Dios no tiene que ir por estos lados. Bueno, quien lo ha hecho, lo ha hecho. Siempre se puede cambiar, ¿verdad? Siempre se puede rectificar. Lo importante es que abramos nuestro conocimiento a Dios y le sigamos a partir de ahora. Dios nos perdona. Pero no pongamos limitaciones a nuestro propio cuerpo, al poder de Dios. Que trabaje en nosotros y que se distribuya a los demás. Leamos ahora, en el libro de Habacuc, capítulo 3, y versículo 4. Es un texto realmente impresionante. Está hablando de algo que nos trasciende y es el retorno de Cristo. La segunda venida. Jesús aún no había nacido, en Belén. Y ha estado hablando de su segunda venida. Y nos describe el momento de esa venida. Y mirad qué detalle da. en el versículo 4 de este capítulo 3. Bueno, si queréis, leo la segunda parte del versículo 3. Dice, su gloria cobrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. El poder de Dios, el poder de Cristo está en su mano. No lo demuestra sanando gente cuando Cristo estuvo entre la tierra. Sanando personas. Su poder en la mano. Con su palabra creó, con sus manos formó ¿a quién? al hombre. Su poder estaba en su mano. Y cuando vuelva su poder seguirá estando en su mano. Y con ese poder, esa luz, hará lo que debe hacer para terminar con todo. Pero, ¿qué hay más en las manos de Jesús? ¿Por qué a alguien le interesaba tanto destrozar esas manos? ¿Por qué a Cristo lo crucificaron y le clavaron por aquí? Bueno, aquí o aquí. ¿Por qué? Quería destrozar la parte de donde salía el poder de Dios para ayudar a los demás y hacer lo que hay que hacer. ¿Os dais cuenta de las implicaciones de un mismísimo texto? Que a veces al leerlo nos pasa totalmente casi sin darnos cuenta. El poder de Dios está en su mano. Ya hemos hablado del tacto. del tacto. El poder de Dios está en su mano. El poder de Dios está en su mano. El poder de Dios está en su mano. El poder de Dios